La hora llegó para decidir por nuestro futuro bienestar En Guiguito de Desamparados viví toda mi niñez junto a mis papás y mis dos hermanos menores Cuando se dio la separación ella pues de ella pechugó como decimos acá Es decir fue valiente y decidió enfrentarse sola a la situación Debo decir que quizás es la persona que yo más admiro en esta tierra Esta fue una gran semana Presentamos parte del equipo de especialistas en seguridad Conformado por más de 20 personas presentamos parte de nuestro equipo económico En una actividad muy especial altos dirigentes del partido Unidad Social Cristiana Dieron su adhesión a Fabricio Alvarado ¿Dónde ha estado Carlos Alvarado en las últimas semanas? Cerca de vos, por amor a Costa Rica Cerca de las familias trabajadoras de Guanacaste, Limón y Punta Arenas Sin importar el color político Por un gran gobierno de unión nacional Ha estado haciendo lo que seguirá siendo los próximos cuatro años Demostrando que el amor es lo que nos une Soy quien soy gracias a mi familia Crecí con la honestidad de mi padre y el cariño de mi madre En un hogar de valores y patriotismo Al lado de Claudia, mi esposa He aprendido a superar siempre las dificultades con amor Y es por Gabriel, nuestro hijo Que entendí la importancia de asegurar un futuro mejor Esto es por todas las familias Es por vos, es por Costa Rica Carlos Alvarado, presidente